aquí el carmón encontró una barra por 100 pesos oye vamos a vamos a regatear y ya hay lo menos ya por este esto te la dejo en 500 500 ok ya me descontó 100 pesos trae el precio de 400 pesos pero 200 de que latina es verdad ay qué pasa bros bienvenidos sean a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como ya vieron en el título venimos a darnos una vuelta al tianguchi el famoso tianguchi que tal vez algunos ya han visto memes en redes sociales o han visto publicaciones de este lugar que está siendo como popular le pusieron tianguchi básicamente lo que es es un bazar eso lleva muchísimo tiempo existiendo los bazares si quieren saber la dirección se las dejo aquí en la parte de abajo aquí les dejo su instagram porque no siempre se pueden en el mismo lugar como que siempre cambian la sede y terminan cambiando en la dirección cada semana y ponen las fechas de donde van a estar así que si quieren saber información les dejo su instagram y de paso pues vayan a seguirme a mi instagram luis mxg el día de hoy nos acompaña carmona que ya tiene rato que no salía en estos vídeos ya en un ratote se andaba ocupado ahí perdido el día de hoy decidí darse una vuelta con nosotros y venir este sábado a disfrutar al tianguchi vean los letreros ahí amiga date cuenta ponte guapa con ropa de paca remate todo a 10 pesos tianguchi el original siempre invitado jamás igualado así que mis robots ya nos aburra más vamos a pasar al tianguchi para ver que nos encontramos así que vean ya vamos entrando estos son chidos güey esta es como ropa nueva santa te estás juzgando estás portado bien te has portado mal tal vez no lleguen tus regalos esta navidad carna por lo que veo meses con saldos y el precio cambia dependiendo la prenda el precio cambia por ejemplo esta es de mujer no ames un vestido a ver yo sé que la mayoría que nos ven son hombres pero pues tal vez le pueden decir a su chica mira encontré el tianguchi vamos a dar una vuelta 160 pesos y más aparte de la calidad y aparte no se ve mal desde el primer puesto luego luego entrando ya que hay más cosas así creo que debimos haber traído una chica para este vídeo esperemos encontrar cosas para nosotros porque sólo venimos él y yo estamos buscando para ver qué encontramos en el tianguchi en este letrero aquí está lo premio vamos ahora ya todos preguntando si hay cosas de hombre porque pues en la sección está chido pero pues el día de hoy quiero conseguir una playera y estamos buscando ver si hay ropa de 10 pesos porque yo vi ahí que decía ropa en 10 pesos tal vez llegué tarde no lo sé vamos a seguir buscando estoy preguntando por la ropa de 10 pesos si hay ropa de 10 pesos y está aquí pero si me dijeron el secreto o bueno la cosa es llegar temprano es un vestido por 10 pesos me la encontré esto crees que me quede no mames ni de pedo la pierna como las mamás le hacían me acuerdo me compraba ropa de la marca no mames ni de chiste mira me sacó aquí el conjunto nike de la marca nike talla mediana a mira traigo y tex no me gusta la verdad que los chalecos no son mi estilo 280 pesos este es más como para mí se ve cool no trae precio desde ella me dio miedo qué tal se ve con el flow de hoy si te quedamos de vencida mira 400 pesos y así te animas te la llevas en 350 pesos que vamos a seguirle buscando para ver qué más encontramos pero encontramos esta champion 200 pesos y yo creo que me voy a las que carnal no pasó frío hermano y está hasta pesa mira lo único que la neta no me gusta a mí personalmente no es nueva es que está como deslavada ya viste está para los tiempos de frío duros no con una mariposa negra la cosa es buscarle hermano qué tal está esta está buena me gusta y ve mejor que la anterior no mira para ti sencilla pero no me gusta mucho algo más de mi estilo esto me gusta más encontramos en esta parte de las ropas de 100 pesos esta playera que es de la marca parra honestamente no sé si es original esa es una marca europea que ha hecho colaboraciones con nike de hecho hay muchos tenis famosos llévatela tal vez sin la de abajo ya te quedaría perfecto ves que siempre en los vídeos sacamos la típica bolsa de tianguis aquí le cambian como de papel como cuando vas a la panadería por tus bolillos con las pizzas aquí el carmón encontró una barra por cien pesos me gustó la posición de chicas y la señora ya haciendo el modelo ya nos adentramos un poco más en el tianguchi que hay más ropa de siempre esos presen esto se ve como que ya es más de chicas vamos a adentrarnos un poco más a ver qué más prendas nos encontramos yo quiero una playera para combinarla con mis tenis que por cierto si quieren comprar sneakers originales y a buen precio vayan a seguir a los bros mx aquí les dejo su instagram para que vayan a seguirlo esos carnales venden sneakers en reventa tienen buenos precios vayan a seguirlos creo que a los 15 mil seguidores por ahí andan contando van a regalar un par de tenis y playeras bien chingonas 160 pesos vale la pena tener abad boni en la barriga por 160 pesos no mames no se mira hasta nunca la había visto jamás en mi vida había visto este estilo pero ya es muy guapo a la fiesta nada más nada más no te vengas muy arreglado imagínate ese de tu morra acá en tacones vestido acá chulísima y tú sales con esta playera sería todo un meme aquí también hay ropa de hombre vamos a buscarla no le va a mirar una nike está buena vamos a sacar la adidas hasta chida no se ve como retro esa etiqueta de nueva tienda 330 la adidas con su etiqueta de tienda totalmente nueva mira acabamos de encontrar creo que algo que me agrada sudadera no no es como no me gustan largas si se ve que jotos de 600 pesos este como suéter esa me están tomando fotos como modelo pero me gusta incluso dice con una que me queda largo pero me gustan o sea me gusta la ropa que me quede larga creo que encontré algo perfecto para mí vamos a vamos a regatear crees que se deje es que se deje regatea no se ve es de la marca tommy lo chido de este es que está completamente nuevo esto como un poco largo no se llena te gusta como veo me veo mal es que parece vestido verga traigo un vestido me gusta me agrada está tommy oye vamos a vamos a regatear y ya y lo menos ya por este esto te la dejo en 500 500 ok ya me descontó 100 pesos la bajamos a 13 bajamos la 100 bajamos la 10 pesos ok 500 creo que es un buen precio ok pues bueno 500 pesos al final no la dejaron pues creo que está bien aparte es nuevo y no lo dieron a bolsa del tianguchi muchas gracias hasta luego tienen más cosas inclusive ahí estamos buscando pero esta esta me gustó no sé como que fue amor a primera vista vamos a seguir buscando para ver qué más encontramos para que cambies el flow el precio de tienda es de 300 pesos pero está en 200 pesos aquí te estás ahorrando 100 100 baritos no como ves se convence el güey yo no soy de este estilo de este estilo traigan algo más de señor para esto no te la pondrías esta chica no me pondría esa madre yo se me pondría esa y el precio de 400 pesos pero 200 de aquí la tienes verdad yo casi no uso de estas tampoco se me ve chida me gustó siento que me veo bien me agrada esta no me gusta más esta esta está buena pero no me gusta más oye ya esta me estoy enamorando convénceme está buscando más para mí más cosas para mí está buscando muy amable aquí te tratan bonito me gusta me gusta cómo te tratan El precio es de 700 pero te la dejo en 200 ¿En 200? Sí O sea si me la llevo de 700 a 200 Sí Ok pero mira está muy bien el precio pero honestamente no me gusta No es tu tipo No es mi tipo Me voy a llevar esta viene la parte chida la paga Mira ropa de vato tengo que muchos letreros como muy específicos ya viste Es que güey yo creo que es eso o sea yo vendría aquí porque mi esposa me diría güey vamos a ver ropa para mí y si te de llame güey no mames Vine con mi gorda y salí y salí con una playera güey ¿no? Porc Pistol Porc Pistol Ah ya mira es un puerco ahí disparando Esa está chistosa está está cagada esa playera 200 pesos la de Porc Pistols Está como muy de meme ¿no? Sí güey Una diferencia muy notable de un tianguis a este tipo de lugares es que la mayoría de los establecimientos de aquí aceptan pago con tarjeta Creo que es como que una gran ayuda porque nos falta el de ya no traigo efectivo como yo Como nosotros Como nosotros ya traigo efectivo pago con tarjeta Entonces eso ayuda bastante agiliza la cosa ¿no? Para que no El pago con tarjeta No hay excusa de que no te lo lleves Exacto ¿Ya no traes efectivo va güey? Mira 70 pesos Me gustó el azul no sé parece que es de lucha pero no sigo las luchas del chile No te gusta la lucha Si me gustan pero ya no la... Viene buscando cobre y encontró algo mejor Todo negro Ah no dice 90 la mía 90 La mía dice 90 La tuya dice 70 pesos Pues yo creo que la vas a llamar está toda negra Carmona al azul Yo estoy de luto tú no Ya terminamos comprando Carmona se compró otra playerita 70 pesos le costó Yo me compré una totalmente negra Una más al armario Que luego yo ando sufriendo por playeras Creo que debimos haber traído más dinero güey Si güey la neta Yo dije nada más voy a comprar algo Y ya no sé cuánto llevamos en la cuenta güey Esto no es mucho Esto creo que si es barato la verdad a mi parecer Ropa de todo tipo Usada Nueva De todas las modas Encuentros oversize Encuentros cosas más justas Hay infinidad de prendas Así que mis bros Pues hasta aquí dejaremos este video Espero que les haya gustado Hicimos un recorrido en el Tianguchi Que sí está bastante grande Esto es de dos pisos Me sorprendió Yo esperaba algo más pequeño Pero sí está bastante grande ¿Qué te pareció este lugar? No mami Padre güey la neta Está chido ¿no? Hay de todo güey Usado de todo güey Yo creo que tú eres el que creías Que no iba a encontrar nada Y terminó llevándose dos playeritas Ya me armé dos playeritas Ya por lo menos algo Si este video les gustó Déjenme saberlo con su like Suscríbanse al canal Y síganme en mis redes sociales Se los dejo aquí en la parte de abajo Recuerden seguirme en Instagram Aquí se los pongo Síganme, síganme, síganme Porque siempre subimos cosas nuevas Nos vemos la próxima Yo soy Luigi Así que bye Bye Gracias Adiós